0-2 La penetración del Correcaminos La Diego, ¿verdad? Sí, Diego García, el argentino Rudy Fernández, hoy titular de 3 0-5, triple de Rudy El Madrid empieza mejor que lo podían Realmente un jugador muy inteligente Tiene que enseñar mucho a poco paso Rudy se va, choca Y aguanta el tiempo suficiente Puntito de levitación que tiene Rudy Suficiente para anotar Es un jugador increíble, muy atlético Y capaz de conseguir ganas Tan embresibles como esta Leanda, ahí tienes otro Erebeturé remontando la línea de fondo Y machacando el aro del Madrid Con qué ganas ha comenzado Este trotamundo, muchos equipos Su última experiencia en la liga griega Sí, ha estado también en abuelo Como hemos visto antes Superando a Belichovic y machacar Puede tirar de 3 puntos La verdad que es una grata sorpresa Para nuestra liga Y sobre todo para el banco de ruedas Ese es el último triple del francés Con su compatriota Dumas Ahí lo vemos de nuevo en acción Como que grata sorpresa Espectacular Y me temo que Belichovic va a ir al banquillo Porque Pablo Lasso no va a estar nada contento En la defensa sobre Turé Yo lo que me temo es que se va a ir de Madrid Yul se frene en la línea de 6'75 Tiene todo el tiempo del mundo Y falla rebote de Rudy Mirotic Mirotic De nuevo juega con Rudy Se queda la realización Con Yul Rudy Dentro Es de 2'1 Arriba el Madrid No, no Sería raro eso Ricardo Uriz Juega el Pamplonica El paisano de los hermanos Urtasun Yul Entre 2 Bote bajo Domestica el balón y bandeja Y primera acción positiva de Rudy Con una recuperación Ahí estamos Con el primer ataque del Real Madrid En esta segunda mitad 3-3-3-8 Continúa Esa diferencia de más 5 para los blancos ¡Qué barbaridad! Al y un de espaldas El mate de Rudy Fernández Este es el mejor que el de la Macedonia El de la Lucia Ahí ¡Qué barbaridad! Picado Bagaric Busca su propio rebote Terminó capturando Tomic La velocidad Es todo transición este Yul Beliskovic Saca el balón al perímetro Triple de Rudy Triple de Rudy 5 puntos consecutivos de Rudy Rudy Marco Humet Precisamente El nigeriano de Houston Triple de Beliskovic Dentro el triple de Nole Beliskovic No hay parte Yul Deja atrás A su defensor Con lo que ya hay superioridad Rudy contra Dima Le va a postear Se va a acercar lo suficiente Para Levantando una pierna En un tiro muy heterodoxo Pero muy eficaz Canastón de Rudy Un poco a lo Estamos viendo que Humet Es una escolta pequeño Pero que tiene muy buen tiro Rompe Rudy Por elevación Salva el tapón 16 puntos Rodolfo Fernández 62 Último minuto Del tercer cuarto Triple de Humet Rebote para el Real Madrid Corre Rudy Asiste a Mirotic Esos dos más uno Porque van a dar continuidad A la acción del Madrid Hemos visto la calidad De Rudy Fernández Un pase en contraataque A una mano A Mirotic Que corre muy bien Y consigue en canasta Y tiro Y tiro adicional Y demuestra Mirotic contra Martín Y Turek Rudy Fernández Atacándole a Isaac ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Subió al cielo Levitó Rectificó Dos más uno Seis de seis En tiros de dos Fernández Rudy Lo lleva Veinte puntos No, lleva Veinte puntos Veintitrés De... Lo lleva García Yul Más siete El Real Madrid Ahora tendría Que notar El blanco De Rueda La prórroga Del otro día Lo tendría Lo va a notar De todas maneras Triple de Rudy Fernández Balón interior Para Mirotic Media vuelta Fallo de Mirotic El rebote Dimah Un triple Vuelve a meter Al Valladolid No de lleno Pero sí algo En el partido Gran pase de Dimah Dice los argentinos Que le faja Sobre la línea de fondo Por la espalda Espectacular Enorme pase Dimah Y Touré Ahora vemos La asistencia anterior De Diego García Y el triple De Rudy Yul Beliscovic Que bien ha balanceado Ha cunado Ha mecido El balón Para llevárselo Bomba de Rudy 30 Partido 72 84 No va a tirar Ni a canasta Más 8 Ganó el Real Madrid Segunda victoria De los blancos En lo que va La liga Esta vez Perdón Más 8 He dicho 72 84 No Más 8 No 2 7 2 8 4 Gana el Real Madrid En Valladolid Seguimos Con el baloncesto Todo deporte